Camino en el estrecho río de mi soledad, observo a la lejanía a la luna con su manto lleno de estrellas o espertinas, sigo de frente y una brisna vacilante levanta mi rostro, te veo pasar a mi paso delicado, mis ojos quedan cautivados de repente, tus ojos me miran, los miro, nos miramos y examinados por el cosmos exhaustivamente de pies a cabeza quedamos, y aquí estamos en un instante, estás frente a mí, cerca muy cerca, tanto que tu dulce aroma me hechiza, estás en mi boca y en mi boca, en tu boca está, y estamos cerca, y dulce es el aroma que me hechiza, y tus labios rosas y me tocan sigilosos y en silencio, divinos labios de cielo en el beso, en tu cuerpo, en el mío, en mi cielo, tus manos rozan mi cuerpo con desten y mesura, hacen que mi piel se estremezca con ese frío cálido tuyo, curiosas mis manos exploran tu anatomía, con detalles sin dejarle espacio al viento frío del invierno, mi corazón late al ritmo de tus caderas, florido y danzante como cascada en caída, y me desnuda sin consentimiento, sin esfuerzo permito tu paso en mi alma, y entras poco a poco, luego a tu lecho por vez primera, adentro en tu ser me llevas y voy al cielo, y me quito la venta y te observo, digo que te quiero, me callas con un beso, acaricio tu pelo y perezco en ti y mi renacer es como el fénix, nunca te olvido, siempre en mi mente estás en tus labios y los míos, descalzo a tu vera, despierto sin pena, te encuentra mi olfato, te respiro, tu esencia me enloquece, soy simplemente un ser alado en el cielo, despiertas lentamente y tus ojos se abren poco a poco, me sonrías tranquila, me sonrías tranquila, suave y delicada, me calmas al instante y ahora soy un narciso silvestre, tú eres la mariposa que toma el polen, tomas mi corazón, me das tu amor, qué más le puedo pedir a la vida, si ya junto a ti estoy. ¡Gracias!